Que es una de mis series favoritas. De hecho, ahorita la volví a ver y ya la terminé. La quería hablar desde la semana pasada, pero me faltaba una temporada y la película. Es una serie que la primera temporada empezó como clase B. De estas series que no tienen mucho presupuesto, es un sitcom, pero sin presupuesto. Y le fue tan bien que la segunda, tercera y cuarta temporada ya le invirtieron mucho más dinero a los actores. No tanto al manejo de la serie en cuanto a producción y en cuanto a fotografía y todo esto, sino en cuanto a los invitados, en cuanto a probablemente igual a los guionistas y a la distribución de la misma. La serie, para quien no la conozca, es Unbreakable Kimia Schmidt. No sé si la han visto. Y un capítulo. ¿Viste un capítulo? No me gusta. Ok. Yo no la conozco. Es rara, es rara. Es difícil de ver un poquillo, porque sí tiene un humor muy específico. Es, ok, les voy a decir de qué va, así muy simplemente. Es la historia de tres mujeres, en específico la protagonista, que es una de ellas, que secuestraron de niñas. Las mantuvieron en un búnker por 20 años o algo así. Y el secuestrador les dijo que el mundo se iba a acabar y que ya eran los únicos en el planeta. Y era como una secta religiosa, se podría decir, ¿no? Este, el capítulo, el primer capítulo empieza en que las liberan y ellas se dan cuenta que el mundo ahí sigue, ¿no? Y que simplemente las secuestraron. Este, suena muy turbio, súper turbio, de hecho, ¿no? Pero es comedia. Es una, es un sitcom de comedia muy ácida hasta cierto punto, porque la protagonista son de Indiana. Entonces ella dice, no, es que yo no me voy a quedar en Indiana porque siempre me van a tener como lástima de que a mí me secuestraron y pues nunca me van a ver de otra forma. Entonces se va a vivir a Nueva York y en Nueva York pues empieza a conocer a su amigo que es Titus, que es un actor fracasado que quiere estar en Broadway, pero nunca hace nada para estar en Broadway. Y a la, a su, bueno, con quien empieza a trabajar, que es esta, ¿cómo se llama esta chica? Este, es Jacqueline, que es una esposa de un millonario. Y ya va pasando justamente la historia con, con estos personajes y se va dando pues todos los, los arrebatos y cómo van, eh, pues avanzando en la historia, en la, en la vida de Kimmy Schmidt, ¿no? Que es el personaje, la protagonista. Básicamente es eso la serie. Así empieza y esa es la temática de casi todas las temporadas, de hecho. Este, es muy buena, es muy, muy buena. Tiene muchos chistes, no racistas, es que sí son racistas, porque es un humor muy negro, pero no se, no, no los podría considerar racistas porque el que los hace es el, el coprotagonista que es un negro, gay y fracasado. O sea, entonces él mismo hace todos estos chistes, ¿no? Este, la chica que es Kimmy Schmidt es una, es una niña básicamente porque en realidad ella vivió encerrada un buen de tiempo, no conoce nada, no conoce la tecnología, no conoce cómo es la gente. Este, y se va a vivir a Nueva York, que es una ciudad, pues, metropolitan, metropolis, que, o sea, es una locura, ¿no? Este, y pues va avanzando poco a poco, cada quien, cada personaje va teniendo su arco, cada personaje va teniendo su altibajo, van aprendiendo de ellos mismos. Este, y la verdad es una de mis series favoritas porque no perdieron el toque de ser una serie sitcom clase B, aunque les fue muy bien después. Y, y digo que les fue muy bien porque ya, o sea, los personajes protagonistas en realidad no conozco a nadie más que a Jacqueline, que sí la he visto en otras películas. Es Jane Krakowski, este, de ahí fuera todos los demás, pues, no, no los he visto en nada, eh, la protagonista es Emily Kimper, pero, por ejemplo, en la segunda temporada ya salen personajes como Lisa Crudow, que es esta Phoebe de Friends, este, sale Adam Campbell, sale, este, Shashari Quinto, Josh Charles, este, ay, cómo se llama este personaje que me encanta, que es un, le hace de un pelón justamente, este, déjame ver si lo encuentro aquí. Bueno, el punto es que ya salen muchos actores como muy populares hasta el punto, por ejemplo, de la película que es justamente la fase final de la serie, este, sale Daniel Radcliffe, Daniel Radcliffe, entonces van avanzando poco a poco hasta, pues, invitar a muchos actores de esta clase, ¿no? Y hacen justamente referencias a estos actores como si fueran personas, como si ellos hacen su personaje, ¿no? Su, su vida real, se podría decir. Eso es lo padre de las, de las, de la serie. Es, es difícil de ver hasta cierto punto porque es una comedia un poquito tonta, no, no tonta, sí, un poquito tonta, pero con mucho humor ácido. Es, 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 y es por el tema, más que nada. Si no la han visto, veanla, es buenísima, es de Netflix, original. A mí no me gustó, bueno. Suena bien, la verdad. Sí. El tema y el problema que yo tengo con las sitcoms es que como son demasiado largas, sí me tienen que atrapar desde el primer capítulo porque pienso, voy a invertir probablemente dos o tres meses de mi vida viendo esto. Viene o me tiene que atrapar desde el primero, el segundo capítulo y me pasó con, con el primer capítulo que cuando salen del búnker, no me gustaron los chistes, quién sabe por qué, se me hizo aburrido. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Aguanté hasta cuando llegan a Nueva York, que empiezan a, se encuentran con el morenazo, pero de ahí ya no pude seguir. No, y justamente es, es, es este tipo de serie que va avanzando poco a poco. Hasta cierto punto los personajes te caen muy mal porque todos son malos. O sea, en realidad todos son como de, uy, no aprendes de tus errores, ¿no? Pero es parte del personaje y es parte de cómo va, va a ir aprendiendo poco a poco en los, en los capítulos. Este, a mí mi personaje favorito es Lilian, que es la arrendadora. Es una viejita que vive en un barrio viejo, feo de, de Nueva York. Y lo que ella quiere hacer es que no entre la burguesía a ese barrio, ¿no? Y, y se la pasa haciendo, pues, cosas malas para que no entre la burguesía, pero al final de cuentas está entrando, ¿no? Poco a poco, comprando edificios, armando tiendas, este, cosas así, poniendo electricidad, agua. Y se burlan mucho de esto, ¿no? De que hay muchas ratas, de que se burlan, hacen mucho el humor de la ciudad hasta cierto punto. Este, es lo que me gustó. Ah, y la peli, la película es, es curiosa. O sea, obviamente no pueden ver la película sin ver la serie, porque la película ya es después de la serie, después de que termina. Pero es curioso porque es una de estas películas interactivas de Netflix, donde juegas, donde te dan a elegir entre varias opciones. No sé si las han, han visto. Este, y está muy bien hecha. Como la película de Black Mirror, ¿no? Ándale, como la película de Black Mirror, pero esta está mejor que la de Black Mirror. Yo recuerdo que la de Black Mirror a mí no me gustó nada. Y, y intenté hacer todos los paradigmas posibles de Black Mirror y no me gustaron. Y en esta está muy curioso, porque si haces los paradigmas que tú piensas que los personajes harían, porque ya viste la serie, la terminas fácil, ¿no? Pero si no los haces, como que rompen la cuarta pared y te dicen, hey, hiciste algo más, tienes que regresar, pero te lo dicen como con su humor. Y, y eso está muy chingón. O sea, hay un, hay una, hay una escena justamente que te dan tres opciones para matar y una opción para perdonar. Si presionas las tres opciones para matar, el vato sale en el infierno y dice, oh, por Dios, me mataste tres veces, ¿qué demonio eres? Este, tú deberías estar aquí conmigo y cosas así. Y rompen la cuarta pared y hablan contigo. Eso está muy padre. Y funciona, funciona muy bien la película, pero pues no la pueden ver sin ver la serie. Se spoilerían todo. ¡Gracias!